La Tierra de Nobles Pescadores 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 Un día especial para estos niños y niñas quienes después de varios meses de mucho bailar y bailar le presentaron a sus familias un espectáculo sin igual Así es que doli mi amigo gente de tierra gente de mar Un pescador artesanal para mí representa a mi padre primero mi padre gente de esfuerzo hombres de mucho coraje porque hay que tener mucho coraje para salir al mar una escuela que canta hace que esas carencias que tengas en tu espíritu se olviden nosotros queremos como profesores en nuestra escuela que mientras permanezcan los niños en ella estén contentos yo siento que es un orgullo porque no cualquier persona lo hace y lo hago con el corazón con el alma para representar a todo que ole si, a los pescadores te hacen de navegando al sur al norte de mi lancha y allá de vos te emocionaste un orgullo te emocionaste el corazón se llena de orgullo ¿por qué se emociona tanto? por el orgullo de mi hijo también ¿le sacrifica? sí, sacrifica ¿cuesta salir? cuesta todo el tiempo afuera este bebé ya no quiero emocionar muy tampoco porque se emociona puedes estar dos, tres, cuatro días afuera ¿y cuando vuelven de repente y les ha ido mal vuelven y llegas a la casa? mal llegáis mal mal porque sabéis que puedes salir de nuevo y te puede ir mal de nuevo un mes mes y medio que te vaya mal o sea, y meses y meses sí, invierno sobre todo en este tiempo todos los días sacrificados o sea, más bonito todavía que los niños de chiquititos aprendan a ser sino y aprendan a hacer otras cosas porque más adelante les puede servir no trabajar siempre en la pesca un encuentro lleno de emociones que Manasés este adorable galán aprovechó para mostrarme la picardía que unirá cuando se va a hacer sus redes en el pasto mar que trae el alma por fin es el que va con Dios pícala que trae el alma por fin es el que va con Dios pícala así estos pequeños hoy mantienen con vida esta costumbre que honra a esos hombres honestos y trabajadores que tristemente nunca vieron regresar y a esos otros que hoy sí están en esta caleta que con el corazón canta para no olvidar del sur de la Araucanía y de mi escuela rural posicionada en Cholocerros con su mirada al mar yo le payo a todo Chile por este medio nacional gracias Chile Conectado gracias Televisión Nacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas!